La Península Valdez La Península Valdez es un lugar que me atrae mucho, no solamente geográficamente y toda la fauna que tiene, sino las posibilidades de hacer cosas. Las sensaciones son miles, es realmente alucinante estar debajo del agua, ver la fauna, ver los peces. La bici me da mucha libertad, eso de salir con la bici, llegar a una restinga y tirarte un clavado y ver algo abajo del agua y después salís, es impagable. La Península Valdez En el límite noroeste de la costa de Chubut, Península Valdez ingresa en el mar argentino. Puerto Pirámides es su única población permanente. En armonía con la naturaleza agreste, sus 450 habitantes desarrollan aquí vidas alternativas. Sí, destacamento, canal 12. Sí, destacamento. Sí, señor, para dar salida a Tritón, hora actual, con una persona que vamos a ir a hacer un bautismo a la zona del Islote o la Escalerita. Previamente vamos a hacer un paseo por la lobería. Otra, cobertura, cobertura, capitán. Voy a la regla, un día, por ciento, uno, seis. Se me ha dicho. Otra, Lima, señor. Queda atento en uno, seis. Conozco Pirámides desde los 13 años, que vine por primera vez. De chico, cuando conocí el lugar, dije, bueno, algún día me quiero venir a vivir acá y hacer buceo y tener una empresa de buceo que en ese momento nadie se dedicaba a esta actividad. Y bueno, hoy tengo una empresa montada, hoy logré lo que de chico quería, que a veces eso es muy difícil. En esta tierra hermanada con el mar, Península Valdés abre un territorio a la aventura. Sus altos acantilados y playas naturales delimitan 260 kilómetros de costa en contacto con aguas cristalinas. No le vamos a poner mucha porque, como vamos a pedalear un poco en arena. Cielos inmensos y espacios abiertos. El interior de Valdés presenta un paisaje árido que nos invita a descubrirlo. En realidad, desde que vine a vivir acá, ya el año me compré una bicicleta de montaña, que en ese momento recién se empezaba en la zona a usar. Y bueno, después hubo un hecho en mi vida, en el año 2000, que tuve cáncer. Una vez que terminé la quimioterapia, necesitaba como descargar mucha euforia en algo. Y creo que lo más sano fue que haya elegido el deporte. Yo era chico y viendo un documental sobre las orcas, que se emitió por la aventura del hombre allá por principios de los 80, cuando vi lo que pasaba acá, casi se transformó en obsesión, ¿no es cierto?, el hecho de poder venir a radicarme acá. Por acá no más, no, a ver, mira. Durante el verano, de día la temperatura llega a 30 grados. Y un clima desértico, en el centro de la península, nos sorprende por la inmensidad de su paisaje lunar. Mirá que vista que hay, ¿eh? Y fijate, ¿ves que ahí hay un camino que sale? Llegás a la laguna. No, aquel de allá. ¿Vamos a hacer las cuevas ahí un ratito? Vamos a hacer las cuevas. ¿Qué pasa? Vamos a ver un poco los acantilados también acá, en este lugar. Toda esta zona aldana que ves acá, estos paredones, bueno, acá en Seisabías, toda la península de Valdés, se ha elevado, ¿sí? Todo esto antiguamente era fondo marino, hace aproximadamente unos 15 a 18 millones de años atrás, toda la península ha estado sumergida. Incluso caminando por acá arriba también podés encontrar muchos restos fósiles. Como llueve muy poco, por una vez que llueve, va formando esas grietas que ves ahí, y después es el viento que termina de moldear y darle toda la forma. Trajimos 11 caballos, que son los que están a nuestras espaldas, y tenemos un emprendimiento que se llama Criollos de Valdés, y hacemos cabalgatas guiadas aquí por Puerto Pirámides. ¡Qué vista, eh! Fundamental tomar agua acá porque es muy desértico el clima. Desde que apareció la cordillera de los Andes, cambió completamente el clima. Antes entraban las corrientes, los vientos del Pacífico, húmedos, y toda la Patagonia era un gran bosque. Cuando nació la cordillera de los Andes, formó una barrera, esos vientos no pudieron pasar más, y se desertificó todo, y cambió toda la flora. Por consecuencia, la fauna también. Por consecuencia, la fauna también. Por consecuencia, la fauna también. Bueno, Aldana, mirá, esto es lo que veníamos hablando recién en el camino, te va mostrando la erosión que va generando tanto el mar como el viento. Estas cuevas son cuevas naturales que se fueron formando a través de la erosión, más de todo en esta en particular del mar. Pero si ves, ves que hay una parte de fósiles, una línea muy marcada de fósiles, y debajo de eso no hay, ¿sí? Eso es todo sedimento, todo greda, y eso es lo que se erosiona más rápido. Por eso todas esas ostreas, después caen aquí debajo, y son lugares de buceos también esto. Acá podemos llegar a venir a bucear y encontrar todos esos fósiles debajo. La marea llega hasta ahí arriba y barre, llega y barre. ¿Y va dejando el sedimento? Y deja esta capa, que es una de las líneas que ustedes pueden ver en los acantilados. Hace millones de años, estos acantilados llegaban hasta ahí al borde y fueron erosionados por acción de las mareas. El viento lo que hace es formar dunas. Claro. Esos acantilados están formados todo por sedimento marino y bastante ceniza volcánica. Ven, miren este lugar. Ven, miren este lugar. ¿Ven las diferentes líneas que hay allá en los cerros? Cada línea corresponde a una ingresión marina. Cuando se formó la cordillera de los Andes, se inclinó esta parte de la Patagonia y el océano ingresaba. Y llegó casi hasta el medio de la Patagonia. Por eso es que encontramos fósiles. Por eso es que todo este recorrido estaba todo plagado de fósiles. Bueno, ya de a poquito nos vamos acercando a esta restinga que vamos a empezar a ver las aves ahora. Es posible también que encontremos algún biguá que también familia en los cormoranes, pero totalmente negra. Bueno, mira, justo tenemos uno acá adelante. Y justo detrás, ahí empezaron a volar, ahí tenemos los gaviotines sudamericanos. ¡Vamos! 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 Sabés que en temporada de ballenas las podés ver acá nomás. A cinco o seis metros podés tener una ballena. Es increíble esas sensaciones, ¿eh? Y acá el golfo se llena de ballenas. Esta es una lobería de reproducción, no es lobería estable, lo que significa que solamente en una determinada época del año, que es diciembre a marzo, donde lo vamos a encontrar. Y después, obligativamente, se empiezan a retirar. Y quedan solamente estos ejemplares que son ejemplares jóvenes. Vamos a encontrar seguramente muchas hembras, algunos machos jóvenes, y tal vez muchas crías que nacieron esta temporada. Más o menos se calcula que entre unos 1.500 y 2.000 ejemplares de lobos vienen a aparearse a estos lugares. Tierra antigua y marcada por las mareas. El área de Valdés permite un contacto excepcional con la fauna acuática. Durante los meses cálidos, lobos y elefantes marinos se instalan en las costas. A pocos metros de la orilla, se ve la diversidad de la vida en las profundidades. Me levanto y tengo a 100 metros el agua, y de noche estás durmiendo y escuchás el soplido de la ballena, un coletazo de ballena. Es increíble, no se puede creer. Es una paz que te da esto, mirá lo que es esto, el mar ahora, una paz increíble. se puede creer. re Gracias por ver el video. Mirá, mirá la piedra partida, gringa. Mirá. Nosotros, en nuestro tiempo libre y cuando no estaba funcionando la temporada, hacemos un montón de actividades que tienen que ver con estar al aire libre y en contacto con la naturaleza, como puede ser, nos vamos a pescar, vamos a recorrer picaderos indígenas, búsqueda de dientes de tiburón fosilizados. El hecho de uno estar acá te permite disfrutar de muchísimas cosas que por ahí el turista tradicional no disfruta, ¿no es cierto? Mirá, hay una excursión que nos divierte hacer siempre, tanto solos como con amigos, que es ir al otro golfo a buscar dientes de tiburón. Obviamente, lo más divertido es el que más grande, mejor, y bueno, son fosilizados, y hay una playa especial que encontró una amiga nuestra, que no le contamos a mucha gente, y vamos siempre ahí a buscar dientes de tiburón. Disfrutar sin alterar el entorno es el lema en la península. Sus pobladores cumplen el sueño de una vida en constante contacto con la naturaleza. Suscríbete al canal. ¿Cómo nos vamos a comunicar debajo del agua? Por señas. Esta que es muy importante, que está todo bien. Esto es pregunta y respuesta. Yo te pregunto, ¿estás bien? Sí, vos me contestás así. Esto es el mordillo, esto va dentro de la boca, se muerde con los dientes, se sella con los labios, de esta manera, haciendo trompita. Bueno, ya no, ahora sí, vamos a colocar la saleta, de este lado, ahí. Flotando, pones tu mano de este lado, apoyas tu mano y te giras y quedas flotado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video